Más pegrilosa que sed de la mala el viernes por la tarde o llevar al matavijitas a un asilo es el uso indebido de la cannabis, pero al mismo tiempo cumple más milagros que Jesus en bimbo multiplicando el pan. El día de hoy te voy a explicar sobre las bondades y las maldades que existen alrededor de la planta y cómo se le ha desmictificado en nuestra sociedad. Castigando a lo más que tu mamá el día que te mandó por orégano, compraste cilantro y llegaste a tu casa con mota. Porque yo soy Luis Fer y esto es Edu Cannabis. Comenzamos. ¿Cómo comenzamos a consumir mota en la humanidad? Se cree por evidencias científicas que la cannabis sativa es originaria de Asia Central. Llevamos más de 10 mil años cultivándola para fines psicotrópicos y para fines de construcción o de telas. Los primeros registros escritos sobre la cannabis datan de la cultura china y la cultura sumeria, que utilizaban la planta con propiedades medicinales psicotrópicas y también de uso textil. A medida que las distintas culturas comenzaban a comercializar con los usos textiles e industriales de la planta, las semillas se iban regando por todo el mundo. Algo así como lo que hizo tu papá, regando hijos por todo el pueblo, pero a nivel global. Se cree que los vikingos fueron los responsables de llevar la planta de cannabis sativa a Europa y a África. Mientras que en América eso sucedió en la época colonial. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, se trajo un montón de marihuana en forma de velas, en forma de cuerdas, incluso en los porritos que se estaban fumando todos los colonizadores. Eso llevó a las culturas prehispánicas a comenzar a consumir y a cultivar la planta de cannabis, que si bien se utilizaba mayormente con fines textiles, también la llevaban a cabo en ceremonias espirituales, por lo que comenzaron a reproducirla entre diferentes tipos de semilla y generar semillas endémicas de diferentes regiones, trayéndonos a la humanidad joyas de cepas como lo es el sin semilla del Acapulco Gold, emblema del estándar mexicano. En la actualidad son distintos los empleos que utilizan la planta de cannabis para mejorar o, aunque sea, volver llevaderos su estilo de vida. Un ejemplo de ellos son los jornaleros, quienes se fuman un porrito en la mañana para aguantar largas horas de trabajo bajo el sol. Otro ejemplo son los creadores de contenido, quienes les gusta inspirarse un poquito echándose un porro, desde productores, mercadólogos o incluso pseudo-influencers como lo somos nosotros. A nivel medicinal, son muchísimas las propiedades con las cuales se puede dar un uso para el brócoli mágico. Puede ser epilepsia resistente, puede ser Alzheimer, puede ser Parkinson, puede ser dolor crónico, pérdida de apetito por quimioterapias y un montón de propiedades más. Si tienes pedos de sueño, tal vez la cannabis es la solución para todos tus problemas. Además, obviamente, del uso lúdico, el uso adulto que te da este libre desarrollo de la personalidad, en el cual puedes fumar simplemente para disfrutar de las cosas sensoriales que ya de por sí disfrutas de la vida. Tirarte a ver una película, echarte un munchies delicioso o simplemente metérsela a tu novio. Durante la década de los 60, México comenzó a enfrentar una fuerte presión internacional por optar por políticas más estrictas contra las drogas debido a los acuerdos internacionales, como la Convención sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas. Esto llevó a la criminalización de las sustancias psicotrópicas, dentro de ellas la marihuana. Otro de los grandes problemas de nuestra pobre e inocente planta de brócoli México es la relación que tiene con el crimen organizado. Y si bien es una de las fuentes de ingreso del mercado negro de todo el mundo, no es algo significativo si lo comparamos con todo el mercado de opioides o de sustancias químicas que realmente son algo trascendental a lo que no se le está poniendo suficiente atención en temas políticos. Pero realmente la fuente más grande de estigma a nivel mundial es la desinformación, debido a que existen campañas impresionantes y grandísimas en el cine, en el teatro, en la televisión o en medios digitales que le echan muchísima cagada a la planta en lugar de utilizar datos científicos o relevantes económicos de indicadores internacionales que dicen que esta es una buena fuente de ingresos y que realmente no es tan dañina como todos nos dicen todo el tiempo. De ahí viene la importancia de compartir la información y checarte con el doctor. Ve a echarle un ojito a esa verruga. Llegó el momento de hablar con todos los científicos sobre los componentes del cannabis. El principal de todos ellos, o al menos el más famoso, son los cannabinoides, que son estas moléculas parecidas a las sustancias que nosotros agregamos en nuestro cerebro para regular algunos procesos de nuestro sistema nervioso central. Dentro de ellos encontramos más de 200 identificados, de los cuales 100 ya están bautizados. Todos los demás viven en pecado mortal. El primero y el más estudiado de todos ellos, el delta-9-tetra-hidrocannabinol o THC, como le dice tu tía. Esta sustancia es la sustancia más famosa psicotrópica que te hace tener un cambio en la percepción de la realidad en todo tu entorno después de echarte un gallito o un brownie, respectivamente. Seguido por eso, encontramos el CBD, uno de los componentes medicinales más famosos de la planta y de los más estudiados a nivel mundial. Gracias a esta maravilla, es que los avances científicos siguen fondeándose y que las políticas gubernamentales no tienen pretexto para decir que esto no ayuda a la gente cuando le ayuda a pequeños pasar de 200 convulsiones a 5 en un solo día. Otro compuesto muy famoso recientemente es un isómero del CBD, conocido como delta-8-tetra-hidrocannabinol. Una rotación de la molécula que ya mencionamos que hace que tenga un compuesto psicotrópico, pero que era un espacio un poco gris en la ley que les permitía comercializar sin meterse en pedos legales. Pero como somos unos cerdos capitalistas ambiciosos y no era suficiente para nosotros tener todos los miles de compuestos de una planta, comenzamos a crear otros en el laboratorio, creando los famosos canabinoides sintéticos. Dentro de ellos, el 11-Hidroxy-8-THC-DMH. No nos vamos a meter tanto en temas de canabinoides sintéticos porque este video no es para eso, pero si a ti te interesa saber un poco más, te agradeceríamos que te vayas a la chingada o nos dejes un comentario acá abajo. Los terpenos, también conocidos como las lociones de la planta, son estos aromas que podemos percibir en toda la naturaleza. Eso que nos hace sentir relajados o muy eufóricos dependiendo del tipo de cepa que estemos consumiendo, podemos encontrar presencia de limonelo, pineno, mirceno y muchísimas otras cosas más que tienen un efecto directo en nuestro sistema nervioso central. Esto es lo que le da la cualidad a la pimienta de que cuando te la comas compita por afinidad en tu cerebro y te baje la pacheca o que el mirceno, por otro lado, con un manguito te lo puedas chingar 40 minutos antes y te pegue un boost muchísimo más agresivo. Por otro lado, a nivel alimenticio, el cáñamo o las semillas de hemp que puedes encontrar fácilmente en el costo de tu confianza, ya patrocinenos, hijos de perra, tienen beneficios para la salud, siendo uno de los pocos alimentos o superfoods con los que puedes nutrirte únicamente y exclusivamente de ese producto y sobrevivir, debido a que tiene muchísimos ácidos grasos, tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene muchísima fibra que te va a hacer cagar muy, muy a gusto. Por otro lado, el uso industrial de la planta de cáñamo, esta que es como la marihuana, pero es su prima hermana que no tiene un compuesto activo de más de 0.3%, legalmente hablando, tiene una fibra muchísimo más gruesa. Esta se utiliza para producir textiles o productos industriales. Ya le puedes preguntar a tu primo que es gerente de la BMW, no es cierto güey, tú no tienes familia. Le puedes preguntar a cualquiera que conozcas que tiene un BMW, no es cierto güey, tú no tienes amigos. Puedes googlear sobre el producto de la BMW que utiliza varios compuestos del cáñamo para producir autopartes. Mismas tecnologías estaba utilizando Henry Ford hace varias décadas y el día de hoy marcas como Mercedes también implementan, debido a que son muchísimo más ligeros y son eco-friendly. Uso medicinal y terapéutico. La industria farmacéutica es eso, una industria a la cual le vale verga tu economía o tu salud. Ellos están buscando que cada que te duele la rodilla te chingues un Advil o una aspirina y déjame decirte que si sigues haciendo eso después de unos 10 años ya no vas a tener hígado. El cannabis, por otro lado, puede ser una alternativa bastante amigable con tu cuerpo debido a que tú ya produces algunas de esas sustancias de manera endógena. Pero al mismo tiempo estás agregando estos compuestos externos para mantener un estado de homeostasis en tu cuerpo, que pueden ayudar a problemas como artritis reumatoide, glaucoma, VIH, Alzheimer, cáncer, epilepsia, epilepsia múltiple, insomnio, Parkinson por mencionar algunos. Los beneficios de la planta no nada más trascienden a cosas físicas sino también psicológicas, utilizándolo muchísimo con pacientes de estrés postraumático, que si bien aquí en México no tenemos declarada una guerra, en Estados Unidos se implementa muchísimo con gente que viene llegando de conflictos bélicos y tienen realmente un problema psicológico severo. Desafortunadamente no todo lo que brilla es un encendedor de oro y en este momento te vamos a contar de todos esos efectos secundarios que te puede causar el brócoli en México, que si tal vez tú lo estás utilizando para tu alimentación y mejorar la cantidad de carbohidratos que te vas a comer para ponerte mamadísimo como el INSEE, puedes comenzar a asociarlo para generar una dependencia psicológica a este tipo de productos, pensando que no te da apetito cuando no te estás echando un gallo. Esto mismo puede afectar a cualquier otro tipo de actividad, cuando me voy a echar un palo con mi novia, cuando me voy a echar un palo con mi novio, cuando me voy a echar un palo con los dos, cuando saco caminar a mi perro, cuando voy al cine, cuando como algo rico, cuando veo una película. Cuando comienzas a asociar este tipo de cosas con la cannabis, únicamente estás generando una dependencia psicológica. Además de eso, si tú no estás bien, si no cuidas tu set and setting, lo único que va a suceder es que tú no vas a estar bien y tu ambiente no va a estar bien, lo cual puede generar algunos problemas en tu cabeza. Y no me refiero que te vas a quedar loco, aunque sí puede ser el caso, pero al principio vas a comenzar a generar esta crisis de ansiedad. Esto, y si eres propenso por temas genéticos a un brote psicótico, es muy imposible que suceda. Así que antes de chingarte un porro, chécate tus antecedentes familiares para ver si tienes algún familiar con depresión, bipolaridad, esquizofrenia o alguna chingadera de esos. Puede que lo mejor sea que disminuyas tu consumo o que lo suspendes por completo. Mitos y realidades de la planta de brócoli mágico. La muerte de Kennedy tiene tantas teorías conspirativas alrededor, como el uso inadecuado del brócoli mágico. El día de hoy te voy a presentar algunas de esas cosas que son absurdas, pero con la voz de tu tía panista católica que no tiene pedo en ponerse hasta su huevo antes de dormir con pastillas, pero te juzga por echarte un gallito afuera de tu casa. Tu consumo te va a convertir en un pago sin ambiciones. La mota es la puerta de entrada a otras drogas duras. De eso se murió tu tío Juan. Oye, mijito, ¿tú qué sabes de esas cosas? ¿Cómo puedo mandarle una de estas fotos a tu tío por WhatsApp? Pero tampoco se trata de que la lechuga del diablo sea una maravilla que todo problema soluciona. Seguramente también tienes un amigo, así como el Widi Wonka, que suda filosofía y letras y glorifica el uso de la cannabis, diciendo algunas pendejadas como... Fumar te convierte en un genio creativo. Si bien la planta te ayuda a relajarte y eso se atribuye directamente a que puedas pensar un poquito fuera de la caja, no significa que eso te va a hacer muchísimo más listo. Aunque es verdad que el CBD favorece la comunicación posináptica y esto ayuda a que tus neuronas tengan una mejor conductividad entre ellas. Pero definitivamente no vas a pasar el examen si no estudiaste primero. El problema es el sistema, bro. El cannabis es totalmente inofensivo. No se había escuchado una falacia tan grande como esta desde tu novia que decía que eras el único y tenía una alergia rara que le provocaba moretones en el cuello y entre las piernas. Como ya lo dijimos, si tienes alguna tendencia psiquiátrica es posible que tengas un brote psicótico. Regula tu consumo. Cuida el set and setting y si no sabes qué es esto te vamos a dejar aquí el link para que veas un video completo al respecto y te cuides porque te queremos. Chiquéate. Lo verde es vida, hermano. La mota no causa adicción. Y aunque me llena de un chingo de roña admitirlo, es posible que aunque no tienes una dependencia fisiológica per se de tu organismo a la planta de cannabis, puedes generar una dependencia psicológica. Como ya te lo dije, comienzas a relacionar algunos estímulos con el uso de la planta y cómo disfrutas de tu día a día. ¿Por qué? Porque te la pasas chingón siempre que ves a tus amigos. Solo que hace tres años que solamente ves a tus amigos para fumar mota. Y no significa que tus amigos no sean divertidos. Y aunque seguramente son muy aburridos, puedes disfrutar igual de ellos estando completamente sobra. Y siendo bien honestos, también hay un chingo de cosas que sí disfrutas muchísimo más estando pacheco. Cómo chingarte un monchis, ver una película o coger con tu pareja favorita. Si no sabes mucho de ese tema, también te dejamos aquí esta tarjetita en donde puedes ver el video del sexo y la marihuana que tenemos ahí para que te la pases como loco con tu pareja. Y si llegaste a este video por accidente y realmente no conocías el canal, te invitamos a que te suscribas, a que le des like y que le pongas a la campanita. Porque estamos un poco censurados por las redes sociales y nos ayudas muchísimo a crecer nuestro contenido. O eres un baby brocoli que está empezando con su consumo. Ahí te van siete consejos para tener un consumo adecuado y que no te la pases mal en el resto de tu vida. Número uno, infórmate. La información se vuelve a conocimiento cuando se comparte. Si ya estás en este canal, seguro estás hasta la madre de este consejo. Pero realmente creemos que entre más informado estés, vas a tener un consumo muchísimo más saludable o más de la verga, pero vas a estar consciente al respecto. Inicia con dosis bajas. Es muy normal que te quieras ver muy cool con tus amigos y te eches varios pipazos o un bondazo la primera vez. Esto va a hacer que te la pases muy mal. Llévatela poco a poco. El efecto, cuando lo fumas, tarda más o menos unos 40 segundos en pegarte. Si no es suficiente, le das otro, pero no hay necesidad de darle las tres en la primera calada. No comiences con comestibles. Y me vale madres lo que diga la gente en Facebook o en alguna de las otras plataformas donde nos tira hate y donde tú nos puedes seguir. La realidad es que iniciar tu consumo por comestibles puede ser bastante pegriloso. Esto porque el THC se convierte en una molécula llamada 11-Hidroxy-THC, misma que se absorbe de vía gastrointestinal y tarda 40 minutos en pegarte. En ese tiempo, tú puedes creer que no te pegó el brownie y te chingas la otra mitad mandándote directito a la estratosfera. En lugar de eso, empieza tu consumo por vía intrapulmonar. Y ya que vayas avanzando, le puedes experimentar un poquito con el Monchis. Siempre hazlo en un entorno adecuado, porque ya sé que te puede llenar de adrenalina irte con tus compas a un lugar muy peligroso a echarte un toquecito sin que nadie te juzgue. Pero lo mismo lo puedes hacer en la casa de uno de tus compitas porque ahí no es ilegal. Recordemos que al menos aquí en México, el consumo en tu domicilio no es ilegal. Lo que es ilegal es que cargues con una cantidad arriba de los 5 gramos y que te puedan detener para meterte en problemas. Deja de preocuparte, deja de meterte en situaciones de riesgo y ten un consumo saludable. El número 6 es hidratación y snacks. Procura tener a la mano un Powerade, un Gatorade, un suerito o mucha agua para mantenerte hidratado y evitar la famosísima seca. Además de eso, se te va a abrir el apetito y te van a dar ganas de consumir grasas y azúcar. Así que ten a la mano un buen munchies para pasártela muchísimo más divertido. Además de que te va a salir de poca madre. Además de que te va a saber de poca madre. Dale un propósito. Si bien el propósito puede ser ayudarme con este estrés que traigo de todo el día y que quiero dormir o tal vez que no tienes apetito y necesitas comer realmente, tu propósito también puede ser me voy a tirar a valer madres en el sillón y a pasarme la chingón. Pero tiene que tener un objetivo porque tal vez solamente lo haces por hacerlo y eso ya está mal. No porque te pueda afectar positivo o negativamente, pero tal vez te pueden atropellar algunas tareas pendientes porque no lo hiciste de forma consciente y ya estás muy pacheco para disfrutarlo y comienza a generarte ansiedad que no has terminado con esos entregables del trabajo. Finalmente, conócete a ti mismo. Poco a poco vas a saber qué cantidades puedes consumir, pero lo primero es saber cómo estás y si estás bien contigo mismo. Si no estás bien contigo mismo o no estás bien contigo misma, es muy probable que no sea el mejor escenario para consumir brócoli mágico. Esta o ninguna otra sustancia. Primero, tienes que estar bien contigo antes de que estés bien con todos los demás y con tu consumo responsable. En conclusión, el brócoli no es bueno ni es malo. Es solamente una planta que nosotros decidimos meternos por los pulmones para tener una experiencia relajadísima o para resolver algunos problemas médicos. Úsalo como más te convenga, pero ten un uso responsable y recuerda que la información se vuelve conocimiento cuando se comparte. Por favor, síguenos en todas nuestras redes en donde te agradecemos muchísimo todo ese apoyo y de toda esta comunidad que cada vez está creciendo más y más. Nosotros vamos a seguir esforzándonos para generar un video de muchísimo más calidad y llevarte esa información a tus brazos, porque yo soy Luis Fer y esto fue Educanavis. Regresemos a yo mismo. Era yo, güey. Era yo, güey. ¿Lo haces mejor? Era yo, güey. Era yo, güey. Sí, ya sé. Era yo, güey. Era yo. Sí, era yo. Ay, alguien deme un premio de los de Tormenta. Coаничías tengas los Catherine, je거o. Je54 came. Acripción a laquitetan. Sous-HA. Los que os parlamos. Vamos a ver. Un besito. Vamos aholar. Vamos a verla. Os dets. Vas. Vamos a ver la do Signjut. 1 tve позвол.